Hola chicos, buenas tardes, son las 6 y 20 y ya estamos en... Nos vamos al Yosemite Park que está a unos 300 kilómetros de aquí Os prometí que íbamos a viajar y lo estoy cumpliendo Bueno, os prometí que iba a viajar y que os lo iba a enseñar todo Y lo estoy cumpliendo y somos de Alemania Leo es de Alemania De Alemania, dos chicas de Alemania, de Italia y de España Estamos súper emocionadas y súper contentas por hacer este viaje Porque nos han dicho que el Yosemite Park es un parque increíble Pero vamos, que os lo voy a grabar y lo vais a ver todo Así que bueno, ahora nos esperan 3 horitas de viaje y luego en cuanto llegue os lo grabo Por cierto, vamos a estar dos días Hoy es viernes, sábado y domingo Vale, pues ya está Lio Bye Hemos llegado después de 10 años y medio Súper tarde, bueno solo a las 11 Pero a mí se me ha hecho eterno el camino, eternísimo Son solo dos horas, que os he dicho tres, pero son solo dos Vamos a ver si aparcamos la caravana Bueno, pues estamos montando la casa Pero no tenemos mucha idea de cómo se hace Bueno, aquí a nuestro alrededor solo hay bosque Es un poquito tenebroso todo Pero... Wow, eso es súper cool Oh, nuestra cama Qué guay Bienvenidos a nuestra casa Nos lo hemos montado genial Está cayendo la de Dios fuera Pero aquí estamos tan a gustito En 4 metros cuadrados Vamos a cenar Vamos a reponer fuerzas que mañana es un día duro Así que bueno, cierro el vlog de esta noche Y mañana ya empezamos Empezamos ¡Ah, mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! No va a romper, si, si Sí, no, no Solo un poquito Un poquito Blum, blum Bueno, buenas noches Y si sobrevivimos esta noche Mañana os enseño este precioso sitio Buenos días Bueno, ya nos hemos despertado Esta es La caravana de día Ahí están las habitaciones La caravana Aquí tenemos la cocina El coche caravana Y están las chicas Que vamos a desayunar Y hoy se puede ver un poquito más Donde estamos Estamos en el Estamos aparcados En el puesto 17 Y aquí todo es campo Bueno, no es campo, todo es bosque Vamos a desayunar Que nos hemos traído Huevos Voy a enseñaroslo Bueno, nuestra noche ha estado bien Ayer llegamos un poco cansados del viaje Y aquí es donde hemos dormido Dos y dos arriba La verdad es que yo pensaba que iba a ser peor Que iba a ser súper incómodo Pero he dormido muy bien Al principio nos pusimos de lado para allá Y sentíamos como que la sangre nos estaba llegando a la cabeza Demasiado rápido Y que por la mañana íbamos a estar con una embolia O algo de eso Así que nos cambiamos para el otro extremo Y hemos dormido muy bien Yo Ha llegado un momento de la mañana Que de repente He sentido mucho, mucho frío Y me he tenido que poner otra manta encima Pero por lo demás todo genial Mil capas Llevo la chaqueta Otra capa Otra capa Otra capa Dos pares de pantalones Deportivas Vamos a desayunar Vamos a hacer el check-in Y nos vamos a poner en marcha Para subir hasta arriba Vamos a desayunar huevos Fruta Pan revuelto de huevo Y una tostada Revuelto Estamos ya que hemos ido al baño Que están aquí los baños Y nos hemos lavado los dientes Y demás Y nos vamos ya para el parque Que ayer os dije que el parque era esto Y no es esto Me han dicho que no Que teníamos que coger el coche Para ir realmente al Yosemite Park Hemos llegado al parque Estamos en la zona de picnic Y vamos a hacer espaguetis No, no espaguetis No Fusili Ah, fusili Fusili con carne picada Que lo está haciendo Mariana Mariana Y aquí tenemos otra olla A cocer Con los fusili Vamos a estar yo creo que todo el día andando Así que va a ser un día bastante intenso Pero vamos Que esto es naturaleza Pura y dura Hay un montón de cascadas Nos han avisado De que hay leones de las montañas Pero supone que no son peligrosos Y que no Se supone que no te van a ir a atacar Pero vamos a tener cuidado Hemos empezado a andar Bueno, estamos en el primer Hola, saludos 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 Vamos a subir Dos kilómetros y medio Puesta arriba Bueno, ya estamos subiendo Dios, esto es horrible No sé si podéis ver las vistas Pero es Un poquito duro, eh Creo que ahora vamos un poco puesta abajo Bueno, seguimos grabando O sea, seguimos subiendo Nosotros subimos y la gente baja De locos Mirad lo que nos hemos encontrado Se ha quedado parada Está posando para nosotros Mirad donde estamos llegando A la cascada Dos kilómetros y medio Dos kilómetros y medio Hasta que Lleguemos Lleguemos Allí Qué pasada Qué pasada Me estoy empapando Porque nos está cayendo el agua De la cascada Bueno, hemos llegado a la cima Pues Aquí es donde empieza la cascada No tengo palabras Para decir Esto es increíble Lo más interesante Y en mi registro de palabras Solo que La increíble Es que es alucinante O sea Estamos donde Una cascada ¿Puedes decirme Que las creaciones De la naturaleza No son Alucinantes Ha merecido la pena Llegar hasta aquí Ha sido duro La verdad es que Yo he estado viendo A padres con sus niños Pequeños Y Es bastante duro Para subir Y ahora para bajar Va a ser un poco más duro Va a ser peor Pero merece la pena Esto Creo que solo se ve Una vez en la vida Y Y es increíble Aquí está la gente Detrás Buah Nos hemos sentado aquí A descansar un poco Es algo que no voy a olvidar jamás Vale Este sitio se llama Emerald Pool Algunos se preguntan dónde estamos Este es el Yosemite Park Y está a más o menos dos horas de San Francisco Si vivís en California O tenéis pensado Venir a California Acerca de California Os recomiendo 100% Que vengáis Y lo cruzcáis Y ahora vamos a hacer el descenso Que Como os he dicho antes Es un poquito más duro Porque La zona de la cascada Está todo Lleno de agua Y es cuesta abajo Está súper empinado Y es cuesta abajo Y Cuando estábamos grabando Cuando estaba haciendo el vídeo Bueno Estábamos empapados La gente empapada Como si te metieses A la ducha Os recomiendo 100% Que vengáis y lo conozcáis Porque En serio Es alucinante Es Es alucinante Alucinante Es algo para Para ver Y recordar Toda la vida Bueno Voy grabando poco a poco Pero hay algunos tramos Que son un poco Complicados Así que Lo estoy intentando todo No vamos a hacer el descenso todavía Vamos a subir Un poco más Una hora más Por lo menos Os he dicho antes Que el sitio donde estábamos Era donde empezaba la cascada Pues bien No es así Como os he dicho Soy muy inexperta En montañas Y en naturaleza Por desgracia El sitio donde estábamos antes Es una zona donde el agua está como muy tranquila Pero El agua viene de más arriba Que es donde vamos ahora Ahora vamos a una parte Que es otra cascada Que es realmente donde emana todo el agua Que duro Os aseguro que estoy súper cansada Pero Pero hay que hacerlo Además tenemos que darnos prisa antes de que Empiece a anochecer Porque Este además es un lugar un poco Tiene fauna un poco Peligrosa Dios Ahora entiendo A los del señor de los anillos Mordor no era nada Comparado con esto Horrible Por un momento Pensábamos que no íbamos a poder Bueno yo lo sigo pensando Tenemos que subir ahí arriba ¿Estáis preparados? Lo hemos conseguido por cierto Y ha habido un momento que he dicho No puedo Mira Diana No te esfuerces porque no puedes Pero Lo hemos conseguido Somos unas campeonas Se sube más o menos en 30 minutos No sé si me vais a poder En 45 minutos No sé si me vais a poder oír bien Porque aquí el río es impresionante ¿Estáis preparados? Mirad Dios mío Yo estoy flipando Bueno Lo que os decía Ha llegado un momento que me han dicho las chicas No puedes De verdad Paramos Porque ha habido un momento que he dicho Uff Desde que me ha empezado a dar vueltas todo Y he dicho Bueno pues me caigo aquí Y me repatrian en avión He dicho voy a parar Pero he dicho no Eso solo es una vez en la vida Como os he dicho antes Y tenía que conseguirlo Y aquí estamos Ah bueno Y por casi me caigo con una piedra Súper pequeñita ya Cuando estábamos aquí Que digo En serio Vale Los que tengan vértigo Que no miren We are the champions Ahora sí que sí que estamos en la cima Del Yosemite Park Y ahora sí que Tenemos que bajar Ojalá pudieseis estar aquí Cinco minutos Relajados Estoy escuchando este ruido El ruido del mar es súper relajante Pero esto es otro nivel Este ruido se llama Nevada Fall Y ya se está yendo el sol Así que Nos vamos a bajar para abajo Estamos bajando Mirad que vistas ¿Veis algo? Pues nosotras tampoco Se nos ha hecho de noche Y todavía estamos Por aquí Estoy deseando salir de aquí Porque realmente Antes íbamos las cuatro de la mano Cantando canciones Y llega con la luz Porque se nos ha hecho de noche Y esto da muchísimo miedo Yo creo que es la situación Más terrorífica que he pasado nunca Estamos volviendo a casa Ayer por cierto Todo salió bien Estamos vivas Sanas y salvas Pero pasamos un poquito de miedo Ya hemos recogido todo Hemos terminado de limpiarlo todo Y os voy a enseñar las vistas desde aquí Hemos parado para comer Y hemos comido allí En Out Y hace un calor que te mueres Pero muchísimo Yo creo que no he tenido tanto calor Desde hace mucho tiempo Y nada Ya nos vamos para casa Que teníamos un hambre Que nos moríamos Porque esa mañana no hemos podido desayunar Porque no nos quedaba comida